de la tarde, fresca nuevamente, una máxima de 23 grados, así es como pinta este domingo fin de semana, las lluvias que nos continúan acompañando de manera vespertina y nocturna parecen no irse de la ciudad y continúan en al menos un 60% para esta tarde noche, en sí es un día parcialmente nublado, bastante fresco, agradable, y le comento que estas precipitaciones van a continuar lunes, martes y miércoles, mínimas de 14 grados para máximas de 23 en lunes, martes, miércoles 24, 25 grados, aunque se eleva ligeramente la temperatura, el ambiente con las condiciones de nubosidad y lluvia persisten, estos parecen no irse de la ciudad, hablemos de Estado de México, en el Estado de México Chalco, se mantiene con 22 grados, así como Texcoco, Atizapantla, Nepantla, Naucalpan, Ecatepec 15 con 23, mientras Nesa máximas de 24 grados, es un Estado de México con nubosidad vigente, lluvia durante la mañana, sobre todo de la tarde y la noche, algún chubasco aislado esta mañana puede registrarse, pero las precipitaciones son mayormente durante la tarde-noche, le reitero que como hemos tenido lluvias desde hace varias semanas, el suelo ya se encuentra saturado de humedad y esto hace que los encharcamientos, las inundaciones sean, por supuesto, se puedan registrar de una manera más fácil, en Querétaro 14 con 28 grados, ligeramente cálido, pero con lluvia aislada, nubosidad más vigente para Morelia, Michoacán y Cuernavaca, 13 con 24 para Morelia y Cuernavaca con 25 grados, un ambiente muy fresco, mientras Puebla se mantiene con esas máximas de 23 a 24 grados para las siguientes 24 a 48 horas, acompañados de lluvia de un 50 a un 60%, Monterrey soleado, muy caluroso, con 36 grados para este domingo, así que a hidratarse muy bien en la ciudad de las montañas porque el ambiente caluroso se queda, lunes 24 con 36 y chubascos van a empezar a partir de ese punto, pero acompañados del ambiente caluroso, lo que puede hacer que se sienta incluso las condiciones bastante, bastante bochornosas. Guadalajara 17 con 27 grados, tormenta ocasional para domingo, lunes, martes y miércoles, la nubosidad se comienza a despejar para la mitad de la semana, pero las siguientes 48 horas pintan con un día mayormente nublado.